Desde la parroquia del Carmen nosotros tenemos asistencia a gente en situación de calle y familias vulnerables, digamos, en la zona de la parroquia. Así que esto es lo que vinimos a plantear con la Intendente y vamos a seguir trabajando juntos, digamos, para poder encauzar en parte la situación social de nuestra gente. Desde la parroquia del Carmen asistimos a 70 personas en situación de calle y los asistimos dándoles la cena, digamos, cocinamos, más las familias vulnerables de la zona del Puerto Viejo y el barrio Francisco Ramírez. Lo que nosotros hacemos es preparar comidas, viandas de comida para asistirlos en la cena y tenemos una vez a la semana un merendero donde asistimos a 70 niños de la zona del puerto. Fue muy productiva la reunión. Nosotros le comentamos el trabajo que estamos haciendo desde la municipalidad, la asistencia que estamos haciendo, la provisión de alimento y cómo nos estamos preparando para el invierno. Así que, bueno, en base a toda la problemática que la conocemos y que estamos trabajando en eso, estamos uniendo acciones y pensando en conjunto con ellos cuáles pueden ser las posibles soluciones a esta gran problemática y sobre todo teniendo en cuenta que se viene el invierno y queremos también proteger a esa gente que cada día son más y que están en esa situación de calle. Así que, desde la municipalidad se están preparando toda la confección de frazadas y demás y ahora estamos buscando alternativas para enfrentar el invierno y en ese sentido el padre también nos expresaba su preocupación y la necesidad de trabajar en conjunto. Así que, bueno, estamos en esa línea de trabajo.